hola les te voy a grabar un vídeo para que te puedas hacer tú varias comidas con una sola no luego todos los ingredientes pero yo en esta olla pongo a cocer durante una hora así zanahorias un puerro cebolla un nabo y un pimiento verde vale entonces lo tengo cociendo más no necesitas tener olla preso una olla normal y empiezas a cocer como una hora una hora y pico si se va el caldo le añades un poquito más a ver si que te quede un caldito entonces ese caldo cuando lo terminas ves ese caldo te va a servir para hacer varios platos vale vamos a hacer el primero el primero son lentejas coges las lentejas ahora se acoges un poquito o sea imagínate que esta olla que tienes todo el caldo pues el caldo viértelo en una jarra o en una botella o lo que sea y con un escurridor también sacar las verduras y solamente te quedas con el caldo entonces o parte de ese es que creo que sólo tienes una cacerola no bueno pues ya está lo viertes en un sitio para para dejarlo en un lado vale y entonces vuelves a coger la misma cacerola porque sólo tienes una y en esa cacerola hechas un poco de o sea hechas la mitad de la olla es que yo voy a hacer para uno tú si es para dos tienes que hacer un poquito más de agua vale hechas caldito vale para para bueno espera que luego para eso pues para dos personas vale luego como puedes añadir que vas a tener más caldo no tienes problema así que tú añade la mitad de la olla de caldo de caldo de verdura y le pones una zanahoria vale esto se hace en crudo así que yo ahora tengo las lentejas y las voy a echar aquí vale a ver para emily para ti con una taza de café así ves una tacita normal una tacita con esto tenéis las hechas para lavarla vale muy importante lavarlas las dejas como un ratillo vale como no sé cinco minutillos las hojitas así un poquito y cinco minutillos vale mientras pones el fuego a cocer puedes el fuego a cocer vale yo creo que es poco caldo el que he hecho voy a echar un poquito más de espera bueno pues el caldo ya está cociendo y entonces estas que las había dejado aquí las voy a quitar el liquidillo este vale que estaba sucio bueno me acaba de fabricar un trípode con el bote de con el bote de esto de cómo se llama de de orégano bueno una vez está cociendo hechas las estas que las ha escurrido el agua así que queda un poco de agua no pasa nada las hechas en crudo has visto que han salido de la bolsa aquí ya está y lo agitas un poquillo vale a ver mi trípode me va a matar como ves como ves quedan las cuatro así como un poco ves que están las pobres estás ahí pero luego empiezan a crecer así que tú no te preocupes de aquí desde este momento en que tú añades las lentejas tienes que contabilizar exactamente 50 minutos vale ponte el este lo de los minutos ahora también es el momento que le eches una patata si quieres o media patata la cortas en cuadraditos una patata y la echas vale y ya tendrías la zanahoria y la patata que se hacen crudo y todo con el caldo del este también si quieres una cebolla cruda además también la puedes poner vale yo lo hago aparte el caldo pero tú lo puedes echar salada igual porque luego yo te cuento mi truquillo vale pero vamos que tú ahora mismo le puedes añadir tal cual está en crudo una patata así en cuadraditos y una cebolla pequeña si quieres o lo que sea vale y se lo añades y tiene que estar así cociendo 50 minutos que no hemos terminado bueno tú has visto que yo lo que el caldo que había en la olla lo he sacado en una jarra no vale entonces todo esto nos sirve para hacer cosas de comer vale te explico ahora lo primero te digo cómo vamos a hacer luego bueno ese caldo nos tiene que hacer nos tiene que quedar para hacer garbanzos sopa y una crema de calabaza que son los cuatro platos que vamos a hacer hoy vale la crema de bueno la crema o la sopa lo que queráis hacer de verduras más una crema más unos garbanzos o unas judías que te compras un bote y con el caldo y todo esto es lo que va a cocer que luego le va a dar buen sabor vale que ya le añadirás tú un poco de chorizo o yo que sé o una panceta o lo que te salga de las narices y son judías vale vamos que ya tendrías la base no sé si tienes escurridor o no pero bueno es con un escurridor y abajo le pones un plato le pones algo para que el caldo que sobre también lo puedas utilizar vamos a sacar las verduras que tenemos aquí al escurridor vale aquí pues ahora vamos a ver qué hacemos con la verba para la crema de calabaza necesitamos zanahoria entonces cogemos una zanahoria cogemos otra zanahoria a ver y cogemos otra zanahoria así un poquito queda igual vale vamos a intentar coger bueno ya estas que quedan ya del cual esa se queda ahí vale venga hemos cogido esto de zanahorias y eso se queda ahí todavía vale para preparar la crema de calabaza es las zanahorias y un poco de cebolla y eso que tenemos ahí un trozo de calabaza que nos hemos comprado fresco vale que lo hemos comprado en la frutería fresco y luego pipas que cuando una vez esté caliente antes de servir se ponen las pipas las pipas las pones por encima porque son pura proteína vale entonces es para que a esta verdura le puedas dar proteína se lo añades por las pipas vale entonces esto a sumado a un poco de caldo para cocer lo hacemos cuando la olla ya esté libre que todavía la tenemos ocupada vale pero estos son los ingredientes no necesitamos más es cocer esto lo troceamos y lo cocemos con esto con esto y el caldo de verdura que ya hemos tenido que ya nos va a sobrar de ahí vale sabes otro modo de aprovechar el caldo como ves nuestras lentejas siguen cociendo vale siguen cociendo ya llevan como cinco minutillos así tampoco lleva mucho más fuego medio alex no tiene que estar súper fuerte tiene que ser fuego medio vale ahora vamos a ver qué hacemos con estas verduras que nos han sobrado aquí vale a ver estas verduras que están aquí las trituramos o las batimos es que no sé si tenéis batidora o trituradora o algo o un chino sabes eso que es de hacer así no sé si tenéis ahora os enseño una foto necesitaría saber que tenéis alex durante el tiempo que esté cociendo imagínate cuando lleve ya 20 minutos así si tuvieses que falta caldito tienes que añadirle será sobre todo cuando lleve ya 30 minutos así que veas que a lo mejor falta o 40 minutos pero si le falta como tienes caldo que te habrá sobrado tienes que añadirle un poquito vale vas añadiendo un poquito un poco a ver alex y la compras así le tienes que ir cortando la esta como se llama la cosita está la corteza vale pero también las venden como se dice ya peladas o sea comprarla como quieras bueno alex mis lentejas van a dar ya veis cómo se queda un poquito de caldo pero no mucho ves mis lentejas ahora mismo están ya a punto de cumplir los 50 minutos es como se quedan no más o menos ahora las separas del fuego apagas ya todo y te digo si quieres echarle chorizo mira que bien están ves que riquitas esto ahora se las las lentejas se comen un poquito el caldo así que no te preocupes que no se han quedado tan caldosas luego lo importante es si hubiese tenido patata tendrías que haber estado moviéndolo más sabes pero bueno ahora si quieres chorizo le puedes cortar choricito vale y lo sofríes en un poquito en una sartén y se lo añades vale y un chorrito de tomate frito si tienes también se lo puedes echar cuando hagas el sofrito ese haces el sofrito que simplemente chorizo cortado en rodajitas con un poco de aceite y un tomatito frito o sin tomate frito si no tienes lo haces chiqui 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 los refries un poco y lo echas así encima haces encima y ya está y ya las tendrías para comer vale ya tienes una luego aquí tienes ya las verduras que nos han sobrado con la crema de calabaza o sea con la calabaza cortada para cuando quedes libre la cacerola que la despeje esta cacerola con este caldo se lo puedes añadir a un bote o sea puedes añadir la mitad de este caldo a un botecito de lentejas o sea de garbanzos o de judías vale que lo que es es un poquito las las lavas bien el bote lo escurres y este caldo ya te sirve para comer las que estén más ricas y le puedes echar a las judías pintas si son un bote de judías pintas le puedes añadir arroz que están buenísimas si es garbanzos le puedes añadir espinacas o yo que sé un trozo de panceta si es judías igual a la judía le pegan el chorizo que nos ha sobrado batimos esto bien y lo que nos sobra del caldo también podemos hacer una cremita de verdura o una sopa o cualquier cosa porque esto está súper bueno también o añádele una patata también lo vuelves a cocer con una patatita y con el caldo que te ha sobrado y lo trituras bien y es una crema estupenda y y